Perdón si se mueve mucho la cámara. Estamos caminando, no queremos marearnos. Pero por si las detrás, tomen un dramamine. Perdón mi cabrón, es que... ...having a bad car day. Hola pedacitos de kimchi. Hola, yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Nosotros somos Double Trouble en Corea. Venimos, ¿por qué? Vamos a enseñarles. Luces navideñas. La Navidad llegó a Corea. Estamos en Myeonggong. Aquí están, mira, los renos y el búho. ¿Por qué? ¿Qué más navideño que un búho? Miren, cada rama. Pobre de quien tuvo que decorar, la verdad. Millones de luces. Deberíamos cantar. Deberíamos cantar la misma, ¿no crees? La, 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 la. Los trenes de Pucca, vean. Qué bonito está. Qué bonito está. Más blusas. Más blusas. Más blusas. en chanel por si alguien quiere venir a comprar a gardiero a chanel están aquí y ese es lo que yo en plaza ahí está a luz parece que los chinos aman la navidad y en la que quiere miren eso es un tamaño real aunque se vea del tamaño de mi mano wow de suarón y siempre decimos siempre hemos querido teníamos el tiempo las ganas de en realidad bajar no es del bus e ir hasta allá pero hoy lo vamos a hacer por ustedes por ustedes por ustedes pedazos de kimchi aparte de la fuente que está bien padre que ponen cada año les vamos a enseñar como hay un edificio donde están haciendo cosas bien padres que es de una tienda departamental la más cara de Corea y la más antigua de Corea tiene como 80 años ya sabemos que en Corea empezó a levantarse hace 60 años aproximadamente 70 ¿no? como 70 bueno ya casi 70 de hecho pero esta tienda tiene ya apenas fue su 84 aniversario asumimos que en ese entonces era como la tienda de raya luego evolucionó y pues ya ahora es esta fina tienda en Corea la verdad es que a mi me gusta mucho ahí viene Diana eh no crean que ya se perdió yo recuerdo mucho esa fuente de la primera vez que vine y ahorita ya se apagó para siempre ¿vieron eso? lo alcancé justo cuando se apagó pueden ver como el edificio está cambiando y tiene luz y espectáculo y música ay como me gustan estas cositas que ponen en esta época de invierno para adernar son como cabas pach cabas pach morado y blanca ahora el pelirrojo de él es el mismo tono que el otoño es el mismo tono que esos regiletes sí adiós muchachos no lejos no lejos no lejos no lejos no lejos hace rato estábamos en Myeongdong y si caminan derecho llegan al chongy chong stream chongy chong ay miren se ve bonito no? me gusta esta área porque hay mucha modernidad y es muy miren esperen les voy a hacer un 360 un poco lento cuando esté en medio ahí listo para allá está Myeongdong chongy chong chong no? chong no? insta dong uy ay a veces no quiero hacer esto de los blogs más naturales porque luego gente que nos conoce los ve y Diana y yo somos un poco diferentes cuando estamos solas como diferentes? más tontas ah sí más reales no digo que seamos totalmente diferentes solo somos un poco más reservadas la gente no está acostumbrada a tanta focosidad en una sola persona y menos en dos juntas miren miren la muchacha está bellísima esto es lo más común en la vida aparte la vieron tirada no solo estaba tirada estaba completamente cubierta en su vómito mi dios es lunes muchachos esa es una de las cosas que no me gusta a veces de Corea que hay muchas áreas donde todo cierra muy temprano que paso? hola les digo pasa todo el maldito tiempo miren el es como baby bro solo que bien hecho ay que rico huele tu caos como a gomas que huelen cuando vas en la primaria eso es lo que se escucha en el invierno aquí en el verano todos dicen en el verano todos dicen no eso es en Japón como dicen aquí? como? como? que hace mucho calor y en el invierno todos dicen chua 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 se preguntaban donde pasaba el 172 y el 173 el 702 ha el 702 ha el 702 ha el 9401 el 9003 el 103 el 701 el 152 el 140 el 143 antes particulares el 504 y mucha gente es aquí ¡Gracias!